Chile. ¡Folta! ¿Cómo nos movilizó desde muy temprano esta información mala, noticia que llegaba desde Alemania Gonzalo Álvarez? ¿Cómo les va, tenores? Sí, hay que partir al tiro con las malas, ¿no? Charles Aránguiz, hoy informaba tempranito el Bayer Leverkusen que el futbolista tenía una dolencia en la pantorrilla y que lo más probable es que retornara después de la próxima fecha clasificatoria, o sea, a mediados de noviembre. Entonces dijimos, bueno, como tan específico, justo después de la fecha clasificatoria, fuimos a consultarle a la gente de la selección y nos ratificaron que lo más probable es que sea un desgarro y que efectivamente está casi descartado de los dos partidos que vienen de la selección chilena Charles Aránguiz. La zona gemelo, lo mismo que ha tenido Alexis, que se demora mucho en recuperar. Sí, podría ser el solio ahí. No, la zona gemelo es súper jodida, yo lo he contado porque la ocupáis para todo, obviamente, para caminar, entonces muy jodido que se recupere, muy lento y una lástima, una pérdida importantísima. Ahora, esto demuestra que estos tres partidos tan cerca, donde hay un desgaste físico, pero emocional muy alto, también te trae problemas. Le pasó a Alexis, le pasó a Vidal y le pasó a Orestarles. Lucas, ayer hablamos con el Tire, con el Pato Graf y Jiménez no estaba al partido con la U, pese a que no salió lesionado o nada, sino solo por el desgaste físico y emocional y, bueno, y lo que significó, o sea, jugar a ese nivel de exigencia, digamos. A eso uno se refiere con este tema del ritmo internacional, un poco cuando de repente, está bien, se piden algunos jugadores del campeonato nacional, que está bien, yo respeto eso absolutamente, porque Marcelino Núñez estuvo ahí entrando y saliendo, algunos otros más, pero cuesta, cuesta y se nota. Ahí está, entonces, esa es la información, el tema de Charles Aránguiz, hay que ratificar entonces que lo más probable es que se pierda esos dos partidos que vienen, en el caso de Chile, frente a Paraguay y Ecuador. Se lo confirman a usted en el club, ¿no? En la selección. O en el entorno de Charles Aránguiz. En la selección, nos comentan que sí, que la información que manejan es que sería un desgarro y que está prácticamente fuera. Ya, listo. Asumen esa realidad, digamos. Bueno, y con esa realidad de Pancho Moat y con una baja tan importante como la de Charles Aránguiz, ¿cuáles son las opciones? Bueno, recién decía Luca, lo de Diego Valdés, pero ahí hay que mirar con mucho cuidado y con mucha atención al rival, ¿no? Si vas a ir a jugar contra Paraguay y si después tienes que enfrentar a Ecuador acá, y además con ya los decisivos que son los puntos, la verdad es que, primero, es bueno saber que no vas a contar con él y que, por lo tanto, todo lo que vas a planificar no es esperarlo para ver si llega y entonces dibujar opciones, pero que podrían revertirse si es que finalmente está en condiciones físicas. En ese sentido, considero que es bueno ya descartarlo de plano. Bueno, y en esa línea, yo no estoy tan seguro de que así, por solo hecho de que Diego Valdés haya hecho un muy buen partido, ¿no es cierto?, en la última presentación frente a Venezuela, sea el candidato para reemplazar a Charles Aránguiz. Yo creo que va a depender mucho del dispositivo general, de los otros jugadores que vayan a ser parte de la titular. Es una opción sin duda. Tuvo el recorrido que habitualmente tiene Charles Aránguiz, que es algo que uno le pide a un jugador que reemplace, yo creo, a uno de los más relevantes de este plantel, lejos. Pero no me casaría ahora, ¿sí?, como decir, ya. Entonces, lo hizo bien Valdés contra Venezuela, es la carta para jugar contra Paraguay allá, que además ese partido te lo encargo. Es decir, va a ser un partido más bravo que haya enfrentado Chile hasta ahora en las clasificatorias. Chupete, ¿usted tiene reemplazante para Charles Aránguiz? Gil. Ya, ok. ¿Usted, Guarelo, también habría que considerarlo al hombre de Colo-Colo? Depende de los... son dos partidos distintos. En Paraguay yo creo que va a ser un partido muy batallado contra un rival que te tiene que salir a buscar con un nuevo técnico, que seguramente va a haber nombres nuevos en Paraguay, va a haber algún tipo de modificación de nombre y de sistema. Tal vez un tipo... porque Valdés lució bien en la recuperación, ¿ah? Pero tal vez, no me extrañaría que opte por un Alarcona, por un doble seis. Por ejemplo. Tomando en cuenta la circunstancia del partido. Y en Chile... Ahora, Chile también tiene que salir a buscar el partido, o sea, que ese partido hay que ganarlo. Espero que no sea tan así como ese. Pero, Luca, el problema es que todavía a las artes no le conocemos un libreto de visita claro. Igual que nos haya dado resultado. Claro. Y contra Ecuador me parece que Marcelino Núñez sería una buena opción, porque jugáis de local, vais a tener la iniciativa, y Ecuador seguramente va a venir de haberle ganado a Venezuela, y el punto para ellos en Santiago va a ser muy bueno, porque va a llegar con 20 puntos, y salir de la doble fecha con 21, a tres, cuatro puntitos del repechaje como mínimo, para Ecuador rescatar ese puntito en Chile va a ser muy bueno. Entonces, ahí va a empezar, me parece que te van a dar el espacio para jugar con un hombre más ofensivo. Yo no cambiaré el equipo. Yo, la verdad que creo que cuesta mucho con esta gente de la generación dorada, que lamentablemente ha tenido estos problemas de lesiones, que no todos juegan afuera, armar un equipo competitivo. Yo creo que también se dieron cuenta a todos, y en esta reunión que parece que se tuvo, después de Perú, donde se dijeron muchas cosas, y Lazarte también se debe haber dicho, y ellos a él, se cambió, y el chip lo dicen todos, pero decir, oye, ¿sabéis qué? Podemos seguir yendo a presionar en algunos minutos, lo podemos hacer, oye, estos son dos, tres partidos, ahora son dos partidos, así que, a mí me parece que si Chile quiere lograr algo, ir al Mundial, tiene que jugar relativamente así, no ir a buscar a Paraguay arriba, así como loco, pero no tampoco echarse para atrás, porque si no, no vas a llegar arriba. Pero nadie te está diciendo que eso sea necesariamente echarse para atrás, pero me parece un poco prematuro, decir, ya, este es la oncena, no vamos a mover a nadie, cuando todavía falta mucho, se te pueden lesionar. Pero está bien, a mí me gustaría que fuera la misma. Todavía no sabemos si va a estar Vargas, porque juguemos, sí, no, estoy hablando. Lo de Vargas puede traer un pequeño problema. Sí, pero yo digo que se juegue con los jugadores que, o la idea que se tuvo, pero yo a Valdez no lo sacaría. Tampoco está Pulgar. Sí. Tampoco está Pulgar. Bueno, ahí Alarcón va a ser fijo. No sabemos, Juarelo, porque hasta ahora siempre ha sido Baeza el primero considerado por las artes, y hay que recordar que en esa oncena que practicó antes del último partido frente a Venezuela, los tres que trabajaron fueron Marcelino Núñez, Baeza y Diego Valdés. Sí, pero hay una, creo yo que hay niveles de... De otro rival, otro rival. Hay ciertos niveles, creo yo, no, que hay ciertos niveles de exigencia, y... Y... Alarcón está en otra categoría en este momento. Pero a Baeza lo eligió para jugar frente a Ecuador, y lo eligió para entrar frente a Colombia. A mí me gustaba esa, porque es un jugador que en la marca y en el medio es súper ordenado, y cuando se descuelga te puede rematar de media distancia incluso. Pero, pero, de todas maneras, hay niveles de exigencia, o sea, no es lo mismo tener jugadores de la Liga Española que jugadores de la Liga Mexicana, y esto sin mirar en menos a nadie, o sea... Es una realidad. Una realidad, exactamente. Entonces, por más que esté devaluado el Real Madrid o el Barcelona, el mismo Betis, o sea, jugadores del Betis, tienen otra velocidad que lo que se juega en México.